Hola, soy Yaneth Benaguides. Hoy día les vamos a hacer una causa rellena de atún. Es fácil, rápida y sabrosísima. Ya tengo en la olla las papas que están zancochándose con agua y sal. Son dos kilos de papa amarilla. Entonces podemos ver acá, las papas ya están listas. No se van a romper porque le hemos echado sal. Entonces también tenemos los huevos acá que ya están zancochándose. Y algo muy importante, si no desean picante, hemos puesto ají amarillo con agua y azúcar. Sin pepas y ahora le vamos a retirar la piel. Y lo vamos a licuar con un poquito de aceite y eso es todo lo que vamos a necesitar. Esta causa lleva cebolla, huevos. Pero los huevos no los vamos a poner como decoración arriba, como hace la gran mayoría. Los vamos a chancar y los vamos a mezclar con mayonesa y los vamos a poner en el relleno. Queda sabrosísimo. Así es que procedemos a hacerlo de las papas, a prensar las papas. Si tienen prensado o si no, con un tenedor lo pueden aplastar. Las papas y las estoy chancando y con el tenedor me he dado cuenta que solamente es facilísimo. No necesito prensapapa, así es que estamos bien. Cada papa de estas pesa 240 gramos, 240-245. He usado nueve papas. Solito, se desarma. Está bien, perfecto. No necesita prensapapa. Ya lo saqué. Ahora vamos a sacarle la cáscara. Sale fácil. Sale fácil. Vamos a licuarlo. Esto es para que no pique, pero si ustedes desean bien picante. Vamos a licuarlo. Le vamos a echar aceite de oliva. Un poco de aceite de oliva. Y vamos a proceder a licuarlo. No se olviden que este aquí está hervido con azúcar también, con un poco de azúcar. Vamos a proceder a darle sabor a las papas. Vamos a echarle primero aceite de oliva. Aceite le vamos a echar... Ahí tienen las medidas. Ya yo ya, el cálculo ya lo sé. Son tres o cuatro cucharadas, más o menos. Bueno, enseguida vamos a echarle limón. Después lo vamos a mezclar. Vamos a echarle el jugo de dos limones. Y enseguida le vamos a echar las tres cucharadas de ají. Claro que después lo pueden ir probando si quieren un poquito más. Y empezamos a mezclar. Y empezamos a mezclar. Vamos a echar sal. Ok. Si le falta, ustedes ya prueban y van viendo. Enseguida vamos a echar cebolla. Y luego le vamos a echar mayonesa. Vamos a mezclarlo. Esta es parte del relleno. Luego los huevos los vamos a rallar y vamos a mezclarlo también con un poco de mayonesa. Vamos a echar acá la cebolla. Si ustedes desean picante, este es el momento donde le pueden echar ají limo o ají amarillo encuadradito, picadito. Pero no se excedan porque si no pican mucho. Un poco de sal. No nos olvidemos un poco de sal. Un poco de sal y lo mezclamos. Ahora sí vamos a proceder a echarle la mayonesa. Mezclamos y reservamos el huevo. Yo lo hago rallado. De repente lo pueden hacer con un tenedor, pero a mí me gusta hacerlo rallado. Que queda bien mejor. Después vamos a poner de decoración las aceitunas. Vamos a ponerlas de decoración y bueno, la palta también va a ir en la parte interna. Vamos a rallar el huevo y entonces vamos a pasarlo al bol. Porque acá lo vamos a mezclar con... Acá lo vamos a mezclar con mayonesa. ¿Sí? Ya estamos por terminar. Solamente después nos falta el armado. Acá estamos con la mayonesa. Le echamos un poco de mayonesa. Mestramos. Y reservamos. Un plato, un molde. Ustedes pueden poner el molde que ustedes deseen. A la palta le he echado medio limón. Es mejor asegurarse que estar esto... Viendo la palta que se pone negra. De acuerdo al clima también. Vamos a empezar a poner... En la base... Papa. En la base le ponemos la tapa. Ustedes lo pueden hacer en un pirex. En cualquier molde que tengan. No necesariamente... Este es un molde que va a salir desmoldable. Seguido. Seguido. Le vamos a echar atún. El relleno de atún. Ahora le vamos a echar catún, entonces le echamos bien. Enseguida vamos a echar la capa, una capa de huevo. El huevo es mejor hacerlo así, rallado, acá está, una capa de huevo, se siente muy rico, muy sabroso, le estamos echando palta o aguacate, primero hemos puesto el aguacate en todo el borde y enseguida estamos cubriéndolo por acá con láminas finas. Puesto todo de palta o aguacate como dicen en otros países. Ya, ahora vamos a cubrirlo con la última capa de papas. Entonces hacemos así y eso es todo. Vamos a empezar a cubrir. Hemos puesto aceitunas, bueno es así, las aceitunas nos vinieron con pepa, las ponemos en este recipiente y sacamos la pepa, así, sale inmediato. Entonces, las cortamos en dos y vamos a ponerlas boca abajo. Entonces vamos a desmoldar, a ver, ahora, desmoldamos así y listo, ahí quedó. Ahora le podemos poner unas tiritas acá de mayonesa, le he echado mayonesa en una bolsita. Entonces vamos a, vamos a cortar un poquito, vamos a ver, ok, a ver, vamos a ver como lo hacemos. Espero les guste. Hagan la receta, es bastante rica, es riquísima. Ya saben que si desean picante ya le pueden echar con vena, pero en este caso fue sin picar. Bueno, nos vemos en la próxima receta. Vamos a meter de mails aupera.